¿Qué es el desarrollo 360 grados innovando tu idea? Desarrollo 360 grados innovando tu idea es una metodología que pretende definir la idea de negocio con los emprendedores. Emprendedores que pueden ir de 12 años en adelante. Y son ideas de negocio de industria, comercio y servicios con valor agregado. Y esta asistencia técnica en la cual consiste esta metodología pretende que a través de estos consultores especializados se realice una guía práctica que deberán seguir. Esta asistencia técnica se realiza durante 30 horas a cada emprendedor y a través de una alianza con instancias públicas, privadas, sociales o gubernamentales. Gracias por ver el video.